Las comerciantes representantes de la terminal de buses de Masaya entregaron la administración de dicho lugar a la alcaldía un día después de haber firmado ocho acuerdos donde se pretende realizar un novedoso proyecto que brinde mejores condiciones para los vendedores, compradores, transportistas y pasajeros. Nosotros no éramos policías, nosotros no éramos funcionarios de la alcaldía, pero sí éramos personas que teníamos la coraza moral para decir queremos una terminal, queremos un proyecto para todos. Masaya necesita una terminal de buses en buenas condiciones, coincidieron los presentes en el acto, en su mayoría mujeres vendedoras de los sectores doble L, La Herradura y Santa Fe, por lo cual destacaron los acuerdos firmados y el diálogo como única alternativa para superar dificultades. Trabajando para que estén en un lugar digno donde trabajar y que le venimos también a hacer compras, lo vamos a hacerlo con seguridad, con orden, con limpieza, con higiene. Que nadie se sienta ni se deje provocar por otros que nos quieren quitar el sueño y la esperanza. En el acto de entrega participaron miembros de la empresa privada y de los transportistas de la ciudad de Masaya, mientras la policía controlaba el tráfico por la zona. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.